Este tema se lo voy a dedicar especialmente a la comisión organizadora Los Piratas y les voy a dar una recomendación ya que pagamos bien poquitito la entrada y viene la banda, viene el bandama nuevamente cómprense un six, precio, promoción, 150 valos allá en la carpa, en la carpa roja tenemos los six de regalo de remate Vámonos a bailar uno de los éxitos Y escucha que sabor de César Juárez La cumbia de los caballitos Y escucha que sabor El stop técnico, sonido rarotonga Sanamaniaco es goma A Santiago llegamos, rinconeros, raza loca, Chirica Castor, Guaya y Coquito, Llavero Pinto Ya nos acompañan La gana de Giesan de Isabel de Pexala Puebla La gana de Giesan de Isabel de Pexala Puebla La gana de Giesan de Pexala Puebla La gana de Giesan de Pexala Puebla Nuevo Cero Mi amada esposa, Dani Cuando te amo, Giovanni Marlo Tepis, Zamor, Fandamania Chiquitos que vienen en caminos La nueva quinta generación toda la vida San Pablo del Monte Nacional vengo de la 10 el Margotes si yo fuera Dios que llevaría la gloria no lo soy y te llevo en mi memoria toda la organización Beluso toda la crena de San Nicolás de los Rachos próxima mena ya nos vemos Anderle Freddy Somor Daniela yo del barrio Deppi Barrio Vandama al lucro de la San Cindy Luz Boshy a mi banda le pido un toque de moda a mi madre le pido perdón mi vida loca cazadores rinconeros también en raza loca mi compadre Balín y su hermosa esposa y de Puebla dulce para el mundo y su futuro Balincito este es el líder organización maldito bandas más y el barrio de la unión chicos con cachepa banda tía peluche sátiras y mi huacanes a perquín el chango lora volador pancho con de Bonapá y Nueva York para mis niños que los quiero un chingo Luis Juárez Joel Juárez saludos a los cazadores Chania Raya Goku Tigre Macizo Cholo todos los que mandaron bandados más cazadores Lupillo Porfis por favor toda la familia Mateos Goku Ricitas inseparable Furebe mi compadre el oso vampiro y mi compadre la juguera la de cumbia carpintería del sabor que hoy no está chupando Andele Joana chicas fantasmas las ganan cinco pelusas otros que ni chupan ni bailan no queremos joyas ni goyares la que es Buenavista Rola para Nancy la hermosa Dios prima lunas de corazón bebe sabio chango yes favor 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 en de rosas y rosas organización más famosa travieso camarón de mitapelio Víctor y de Puebla para el mundo y de Puebla para el mundo y de Puebla para el mundo toda la familia solo miró fantasmas somos y queremos cazadores rinconeros cafeteros allá vamos a estar con ellos la banda Santiago Chalicita próximamente es aniversario la organización Panchitos perraco corta la voz siempre señor César Juárez Panamazo Panchitos puros cuates Chalicita 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 Chalicita